Bien, Ambalito comenzó el 2 de enero, son seis semanas, dura hasta el 8 de febrero. La característica principal es que es recreativa, no hay nada competitivo acá. Todos los juegos son recreativos, como verás, estamos ahora jugando unas olimpiadas acuáticas, que es la primera que se hace el primer viernes de comienzo de la colonia. Y nada, no hay ganadores, juegan dos equipos, pero después se tira el agua y se pasa a otro juego. No hay medalla, no hay premio, la idea es divertirse. Y este año lo que hicimos, igual que el año pasado, es dividirlos. Como tenemos nenes de 13, de 3 años, y ahora de 2 años y medio a 12 años, lo que hacemos es dividir los juegos. Los de 2 a 5 años hacen unas olimpiadas chiquitas de aquel lado, y los de 6 a 12 hacen del otro lado. Son más corporal, entonces juegan otro tipo de juego, pero eso. Bien, ¿qué es lo que ocurre durante el resto de los días de la semana? El resto de los días tenemos los talleres de comida, ya la semana que viene empezamos con los talleres de comida. Cada grupo tiene un día asignado para hacer un taller de comida. Lo que hacen es, llegamos, nos juntamos cada uno en su refugio, nos saludamos, tomamos lista, y pasamos a una ronda en común grande, donde hacemos canciones en conjunto y desayunamos todos juntos. Cuando finaliza eso, el grupo que se mete el amarillo de los martes tiene cocina, se va a cocinar lo que trajo, pizza, torta frita, alfajorcito, lo que ellos decidieron cocinar, que pidieron los materiales antes, cocinan, y esa comida que se cocina, se comparte a la vuelta de la playa. Cuando volvemos a la playa, cuando volvemos cansados, muertos de hambre, se prepara jugo y se comparte lo que hizo el grupo amarillo. Y otros grupos hacen o algún deporte, o hacen algo artístico. Ayer lo que hicimos del grupo rojo fue hacer un mural gigante en nuestro refugio, pusimos papeles grandes, afiches en todo el refugio, y trajeron tapitas, trajeron telas, todas cosas recicladas, hicieron un mural gigante con todas las cosas recicladas. Y así cada grupo va decidiendo qué va haciendo cada día, y los días así de playa, obviamente desayunamos, si tienen algo, tienen media hora para hacer algo que quieran hacer, que ya tengan preparado, y nos venimos todos para la playa.